Aquí dice compartir. Ayúdenos a compartir. 100 personas, 100 personas. Iniciamos con todo la exploración. Judith Villalobos, gracias por hacerte presente esta noche en el Superchip. Están hablando, querida Judith. Fuerte abrazo, querida Judith. Fuerte, fuerte abrazo y te mandamos besote con Chile. Joel Cázares, van protegidos y de saludos a la Ciudad de México. Así es. Un grito. Un grito. Se está escuchando de todo esta noche. Hola. Oiga, una risa. Tomás, que ríos de mi cabrón. Hola. ¿Escucharon la risa? ¿Escucharon la risa? Hola. 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 ¿Escucharon la risa? No, ya ni me diga. Ya ni me diga. Hola. Qué triste de verdad. ¿Escucharon la risa? Ay, ¿qué? ¿Qué triste de verdad? ocupe, ¿soto? Ay, ya es lo que yo. Hola. uy compadre siento que sí aquí tuvieron que exhumar tuvieron que exhumar este y ese por respeto tienen lo mismo señores por respeto es correcto es correcto pero sí este par de costales es lo que se imagina aquí hay una tumba abierta ahí tuvieron que sacar la persona que estaba ahí en ese lugar inclusive ahí se ve parte del cajón y aquí pues es correcto es correcto es lo que se imagina gente es lo que se imagina pues la persona que vayan a colocar el día de mañana pues eterno descanso y mucha resignación para su familia mucha resignación uh García que es pues imagínate hermano tuvieron que abrieron pues un lugar donde descansaba ya alguien tuvieron que abrir sacarlo la puerta está cerrada así como la dejamos compadre apagamos luces va vamos a tomar fotos bueno mi compadre va a tomar fotos yo voy a apagar luces ahí está mi lapar apagada para que oh mame y uy hola a ver a ver a ver a ver a ver vamos a enfocar acá si 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 a ver muestre por favor la foto quiero ver la foto y quiero ver el panorama ahí a ver no mames es ahí es ahí ahí ay jodela no mames que es eso no mames a ver a ver a ver a ver a ver a ver no mames no mames y los angelitos no se ve los angelitos ay hijo ahí están unos angelitos muestrela en la cámara queremos verte de frente queremos verte de frente está atrás del letrero negro cual letrero negro compro muestrele la foto por favor otra vez vea nada más no no yo yo si me cago compa yo si me cago oiga 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 justo aquí llegamos a los 200 like compadre miramos a los 200 like viene guarura box no mames está listo no mames ven, ven nuevamente yo quiero, a ver quiero hacerle un reto compadre a la entidad si es tan poderosa quiero que se acerque a nosotros en este momento acércate quiero verte ay joder acércate no tengas miedo oiga lloraron 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 oiga se quejaron lloraron 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 Gracias.